Un gran cabello, una gran actitud y un gran brillo labial. ¿Sabes de qué hablo? Así es. Hoy hablaremos de ti en la secundaria, que no se parece nada a ti en la primaria. Absolutamente nada. Veamos las diferencias entre tú en la secundaria y tú de niño. Amor. Tú de niño. ¿Recuerdas tu primer amor? Las manos sudorosas y latidos veloces eran normales, especialmente de cerca. ¿Te gusto? ¿Kevin gusta de mí? ¡Oh, por Dios! ¡Kevin es mi verdadero amor! Responderé inmediatamente para que sepa lo que siento por él. ¡Sí! ¡Se lo contaré a mi mamá! Que sea así, que sea así. ¡Oh, amor joven! ¿Hay algo más tierno? Ojalá hablar con la persona que te gusta fuera tan fácil. ¡Oh, Dios! ¡Fue demasiado! En cambio, en la secundaria... Amigos, ¿no les preocupa quedar sin oxígeno? ¡Ah, los adolescentes y sus hormonas! ¡Tu primer sostén! ¡Tú de niño! Muy bien, Bella, hoy es el gran día. ¿Crees que estemos listas? ¡Vamos a probar nuestros primeros sostenes! ¡No puedo esperar a llevarlos mañana! ¡Y tú en la secundaria! ¡Ah, este día fue demasiado largo! Primero lo primero, quitarme este estúpido sostén. ¡Ah, qué alivio! Recuérdeme para qué usamos esto. ¡Casilleros! ¡En la primaria! En un mar de casilleros aburridos, tú tienes uno que refleja tus gustos. Y eso significa... ¡Calcomanías de Hello Kitty! Vaya, usa lentes de sol para ver ahí dentro. Adivinaré. ¿Tu color favorito es el rosa, o no? Bueno, debo ir a clase. Pero volveré pronto, mi precioso casillero. ¡Tú en la secundaria! Cuando creces, tienes demasiadas obligaciones para preocuparte por un casillero. O buscar un cubo de vacío. Cielos, ¿cómo puedes comer tanta goma de mascar? Bueno, es mejor que bajo un pupitre. Vistiéndote. Cuando eras niño. ¡Sí! ¡Por fin es hora de despertar! ¡Te amo, señor osito! ¡Es fabuloso salir de la cama y elegir un atuendo increíble para la escuela! Veamos, ¿qué usaré hoy? Cielos, miren toda la ropa asombrosa que tengo. ¡Cuántos colores! ¡Ah, sí! Dumbo es mi película favorita de Disney. Pero quiero algo que complete este atuendo. Creo que hoy prefiero ser una princesa. Mmm, tal vez no sea lo indicado. ¡Perfecto! ¡Mucho mejor! ¡Tú en la secundaria! ¡Ah, cielos! ¿Ya son las siete? Siento que acabo de acostarme. Creo que debo vestirme. ¡Ay, me duele el cuerpo! Me encantaría pasar el día en pijama, pero lamentablemente no es una opción. Veamos qué puedo hacer. ¿Por qué mi ropa es tan fea? Tengo que ir de compras. Pero aún debo cambiarme, ¿o no? Bueno, esto cuenta como ropa. ¿Para qué complicar las cosas? ¡Perfecto! Está decidido. Haciendo la tarea. Tú de niño. Cielos, las fracciones me obligan a pensar. ¡Ah! Ese es un gran truco. ¡Cuidado! Una enorme fila de libros se aproxima. ¡Ah! Son tan pesados que estuve cerca de caerme. Comencemos por aquí. Hay tantas cosas divertidas que aprender. Me pregunto cuántas veces puedes dividir 200 por 5. Tú en la secundaria. ¡Vaya! ¡Esta mujer me mata de la risa! ¿Cómo puede hacer eso? ¡Oh, oh! Olvidé que debo estudiar para el examen de química de mañana. ¿Por qué siempre hay un estúpido examen? Supongo que no tengo otra opción. Me pregunto cómo termina el video. ¿Y si me pierdo algo importante? ¡Me alegra ver esa caída graciosa! ¡Ah! Olvídenlo. Seguramente iba a reprobar. El cabello. Tú de niño. Una de las partes más divertidas de estar con tu amiga es peinarse juntas. Casi olvido estas ligas para el cabello que compré la semana pasada. ¿Cuántas podré ponerme al mismo tiempo? No puede ser. ¿Eso es lo que creo que es? ¿Me prestas uno? El rosa se verá asombroso en tu cabello, Bella. ¡Ah! Y también ese. Nunca tienes demasiados accesorios para el cabello. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Me siento como una reina con un millón de joyas relucientes. Iré así el lunes a la escuela. Pero antes, ¿quieres que le haga lo mismo a tu cabello? ¡Tú en la secundaria! ¡Guácala! Hora de peinar ese nido que tienes en la cabeza. ¡Ay! ¿Por qué debo cepillarlo? ¿A quién le importa? Usar alisadoras y cepillos es demasiado trabajo. O podría hacerme un bollo y olvidarme del asunto. ¡Ah, sí! ¡Soy una genio! La mejor forma de arreglar tu cabello es no arreglarlo. Y en idioma cabellístico, eso implica hacerse un bollo. Después de clases. Tú de niño. ¡Se acabó la escuela! ¡Hora de divertirse! ¡Me dejaron venir a tu casa! ¡Yujú! ¡Oh, oh! ¡Pelea de almohadas! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Nueve, diez! ¡Lista o no, allá voy! En la secundaria. Pero cuando creces, llegar a casa con una amiga es bastante diferente. Si van a pasar la tarde con sus teléfonos, ¿por qué están juntas? Mi celta almorzando tiene 30 me gusta. ¡Ja! Tienes un bigote de leche. Bueno, esto ya es ridículo. Oigan, ya pasaron 20 minutos. ¿Acaso no van a conversar? ¡Ups! Debo irme. El almuerzo. Tú en la primaria. Cada día, tu adorable madre prepara tu almuerzo. Y cuando llega el mediodía, abrir tu bolsa es como tener una pequeña porción de tu hogar contigo. ¿Qué me cocinó mamá hoy? ¡De pavo y queso! ¡Mi favorito! Pero espera, ¿hay más? ¡Sí! ¡Es el de banana! Y una jugosa naranja de postre. ¡Mamá es la mejor! ¡Mira, Bella! ¡Nuestras mamás piensan igual! ¡Tú en la secundaria! ¡Oh, miren! ¡Otro almuerzo de mamá! No, gracias. De seguro te preguntarás qué almorzará Bella. ¡Sí, la profesora no está mirando! ¡Es mi oportunidad! ¡Cielos! ¿Ese fue mi estómago? ¡Vaya! ¿Quién trajo un león a la clase? ¿Quieres un bocado? ¡Te hace falta más que a mí! ¡Pero qué educada eres, Bella! ¿Te identificaste con estas comparaciones entre tu niñez y adolescencia? ¡Compártelas con tus amigos para que rían juntos! Y como siempre, suscríbete al canal de YouTube de 123Go Spanish para ver más videos asombrosos como este. ¡Gracias!